Hoy en GangaVidad te vamos a hablar sobre la voz profesional GWS7-125, una de las mejores amoladoras profesionales, por no decir la mejor, que podrás encontrar actualmente en Amazon, una herramienta que te permitirá hacer cortes precisos y pulidos en todo tipo de materiales. ¿Por qué es una de las más vendidas del mercado? ¿Qué es lo que hace que sea una de las mejores opciones actualmente? En este vídeo te vamos a hablar sobre sus características, sus ventajas, sus valoraciones y por último, las opiniones de sus compradores. Encontrarás el enlace de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. Para empezar primero queremos explicarte por qué deberías comprar esta amoladora, y es que sus características te van a convencer. En primer lugar, cuenta con 720 vatios de potencia y un diámetro de disco de 125 milímetros, lo que es más que suficiente para poder hacer cortes en todo tipo de materiales. En segundo lugar, es muy ergonómica y cómoda de usar gracias a su reducido peso inferior a los 2 kilos y a su circunferencia de agarre mínima de 176 milímetros, lo que facilita una mejor maniobrabilidad en cualquier ambiente. En tercer lugar, dispone de diferentes protecciones para aumentar la seguridad del usuario hasta casi hacerla perfecta, desde una protección contra reinicios para que no se active de repente, hasta una cubierta protectora muy segura. En cuarto lugar, se trata de una herramienta adecuada para multitud de sectores profesionales, pues podrás hacer buenos acabados, cosa que te interesará si eres evanista, montador o instalador, podrás cortar tubos de acero y perfiles metálicos, o eliminar restos de piezas preformadas y cantos. Por último, viene con diferentes accesorios para que no tengas que comprarlos tú mismo, en los que se incluyen un mango adicional, una brida de montaje, cubierta protectora, tuerca de sujeción, llave de dos espigas y una caja donde guardarla. Después de conocer todas estas características, si ya has sido lo suficientemente paciente como para no entrar en el enlace de la descripción de Amazon, te estarás preguntando cuánto cuesta esta amoladora. Pues bien el Labosk Profesional GWS7 125 tan solo cuesta 65,99, incluso a veces se puede encontrar más barata en Amazon, cosa que es una completa ganga. Es cierto que para ser una amoladora, es un poco cara, pero debes tener en cuenta que pertenece a una marca de un prestigio espectacular como es el caso de Bosch, y que además pertenece a la gama profesional, lo cual supone una calidad añadida muy grande y unos acabados tanto en su uso como en la fabricación inmejorables. Tras conocer las características buenas que tiene este modelo y su precio, cabe la posibilidad de que estés pensando que no merece la pena. Si es el caso, tan solo debes echar un vistazo a sus valoraciones, pues con alrededor de 19.000 valoraciones globales, tiene 4,7 estrellas sobre 5, con más del 95% de las valoraciones siendo positivas, lo cual es una puntuación muy superior a la media, destacando sobre todo por su ergonomía, versatilidad, comodidad, precisión y, lo más importante, la relación calidad-precio. A continuación te mostramos algunas de las opiniones que han dejado sus compradores en Amazon para que puedas hacerte una idea de lo que le ha gustado a la gente y por qué la han elegido. Por ejemplo, podemos leer la opinión de Blalo, un experimentado en el sector de las amoladoras que ha quedado fascinado con este modelo. Este usuario dice, una pasada comparada con mi antigua radial, también es que vengo de una partside de 40 euros que ya no da para más pero hubiese merecido la pena gastarse un poco más en esta. Se ve mucho más robusta, la transmisión tiene tóricas en todas sus tapas, viene bien engrasada, la grasa es poco viscosa para mi gusto, pero dejaré la que trae de momento a ver qué tal se desempeña, toda la transmisión está endurecida, el sistema de escobillas es mucho mejor que el de partside y es fácil cambiar y acceder a ellas. El rotor se desmonta fácil gracias a esto y viene equilibrado, el ángulo del disco puede ser girado cada 90 grados, la empuñadura es más fina de lo normal por lo que se agarra mejor incluso llevando guantes, el sistema de refrigeración no es nada del otro mundo pero también está mucho mejor resuelto que en la partside. Solo echo en falta una empuñadura de goma, aunque puede estar bien sin ella ya que suelen despegarse con el tiempo. En resumen, esta radial le da mil vueltas a la del Lidl de 40 euros y creo que merece mucho la pena. Por otro lado, también podemos leer la opinión de Antonio G.F. quien, como es de esperar con un artículo de esta calidad, no ha tenido ningún problema para hacer sus trabajos de bricolaje en casa. Dice. Es una herramienta ideal para tener en casa si eres algo manitas, yo la he utilizado para cortar azulejos, hierro, madera, plástico, hasta la puse un cepillo de esos de pincho para lijar una puerta, estuve varias horas con ella y fenomenal, se nota que es mejor que otras porque tiene bastantes revoluciones y eso es importante a la hora de cortar porque si te pones a cortar y la máquina no tiene fuerza al final si acabas dándole mucho trabajo se queman. Por lo demás viene con su llave para cambiar los discos. La volvería a comprar, la aconsejo. Finalmente podemos leer la opinión de Daniel García Ruiz, quien suele utilizar esta amuladora en su trabajo y le ha proporcionado muy buenos rendimientos. Trabajo con este tipo de máquinas desde hace años, de forma profesional, y siempre compro primeras marcas, por su calidad y respuesta en trabajos duros, en la que Bosch, destaca por su durabilidad y resistencia. He buscado esta mini amuladora por webs, centros comerciales y ferreterías especializadas, y este es el mejor precio encontrado. Normalmente rondan los 70 euros. Es una buena máquina, ligera, compacta, de calidad, soporta trabajos duros, y se amortiza rápidamente por sus buenas prestaciones, además, Bosch suministra todos los recambios del despiece de todas sus máquinas, así que es totalmente reparable. La recomiendo tanto para uso ocasional, bricolaje y uso intensivo profesional. Después de conocer estas opiniones, tampoco queremos que te quedes con que es una amuladora perfecta, porque ni muchísimo menos. Para que te hagas una idea, algunos usuarios se han quejado de que no viene con su propio maletín de almacenamiento y que no tiene control para la velocidad de giro, por lo que siempre va al máximo, pero estos son nimiedades teniendo en cuenta la espectacular calidad que tiene. Asimismo, en caso de que sea demasiado para ti y no necesites tanta potencia, siempre puedes comprar una de la gama doméstica de Bosch, la cual será bastante más barata. En definitiva, se trata de una amuladora muy potente, versátil, precisa, eficiente y de buena relación calidad-precio con la que podrás hacer todo tipo de trabajos de lijado, pulido, decapado, corte o desbaste en multitud de materiales y lugares. Sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado, y lo mejor es que su precio ni siquiera es desproporcionado. Todo una ganga. Recuerda que encontrarás el enlace de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos qué te ha parecido este modelo para ayudar a otros usuarios a decidirse, y si lo vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo, esto nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Dicho todo, esto nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.